El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir Plenario ratifica a Herrera como reguladora adjunta, otorgarán nuevo plazo a COPE Agropal para que pague deudas Y ratifica un acuerdo con Europa sobre altas energías Vamos al detalle de las informaciones El Plenario Legislativo ratificó a Sinia Herrera Durán en el puesto de reguladora general adjunta de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Arecep Herrera ha estado 26 años como funcionaria pública en Arecep Es licenciada en Derecho y en Economía Es asesora económica del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones Y también es directora de la Junta Directiva General del Banco Nacional y presidenta del BN Corredora de Seguros Ya tengo la madurez profesional y personal suficiente como para saber las implicaciones de hacer algo ilegal en el sector público Todos sabemos las consecuencias Y además de eso, creo que mi vida, mi trayectoria profesional me ha demostrado que siempre estaré apegada a la técnica, a la ciencia y a la ética Y no, obviamente pensaría en mis responsabilidades en Arecep y no en los intereses que pueda tener un particular El diputado Edgardo Araya se mostró molesto porque la ratificación se dio al vencimiento del plazo y no por votación Y bueno, eran dos opciones, era simplemente dejar pasar el tiempo y que quede nombrada en automático Aunque ya aquí hay dos precedentes sobre eso Un primer precedente donde muchos se rasgaron las vestiduras porque pasó por default Es decir, el regulador general Pero hace poco se nombró una también en la SUTEL Y los que se rasgaron las vestiduras participaron en que no se discutiera nada también Sin embargo, el congresista Víctor Morales dijo que Herrera tiene un currículum intachable En materia de proyectos, se dictaminó en segundo debate el 20.015 Aprobación del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso de las obras publicadas a las personas ciegas Con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso Hace algunos días, como estudiante universitario que soy Me mandaron a leer dos libros Un libro de la autora Adela Cortina Sobre ética Y un libro sobre derechos humanos Del escritor alemán Kai Ambos Señorías, ¿vieron qué difícil fue para mí conseguir el libro de Adela Cortina Sobre ética? Y si fue difícil conseguir ese libro Conseguir el libro del autor alemán en español Kai Ambos Sobre derechos humanos Fue sinceramente imposible para este servidor ¿Cómo estudia una persona ciega en Costa Rica o en el mundo Con estas limitaciones? Pónganse, como lo han hecho con su voto En el lugar de este servidor O de cualquier persona, de cualquier niño con discapacidad visual De los millones de niños y jóvenes en el mundo entero También el 19.033 Autorizar al MINAE a donar un terreno a la Asociación de Desarrollo Para la Construcción y Mantenimiento del Parque de Recreación del Este en Iberia Y el expediente 19.831 Autorización a la Municipalidad de Paraíso Para que done un terreno al Centro Agrícola Cantonal de Paraíso Un especial de la provincia de Punta Arenas Dictaminó de forma unánime el proyecto de ley 20.047 Interpretación auténtica del artículo 1 de la ley número 9084 Dicha iniciativa de ley es consecuencia de las reformas Que se han venido dando a la antigua ley Promulgada en el año 2001 Readecuación de la obligación de la cooperativa agroindustrial de productores De palma aceitera responsabilidad limitada con el gobierno de la república Y tenía como finalidad autorizar al Ministerio de Hacienda Para que recaude las deudas que hasta entonces mantenía la cooperativa COPE Agropal Con el gobierno de la república y el Ida Dentro de esas deudas se le brindaron condiciones de pago con fechas determinadas a la cooperativa Sin embargo, por variables ajenas a la producción e industrialización de la palma africana Materia prima con la que COPE Agropal trabaja Se alteró de forma significativa su cultivo y producción Afectando el cumplimiento de las obligaciones que la entidad habría adquirido A raíz de dichas circunstancias, el proyecto de ley dictaminado Le otorga un nuevo plazo a COPE Agropal El cual no se puede extender más Para que pueda pagar las deudas e intereses Como inicialmente se había pactado Esto con el objetivo que dicha entidad pueda ordenarse En su administración, producción y proceso Los diputados aprobaron en su trámite de segundo debate El expediente 19.447 Aprobación del acuerdo de cooperación entre Costa Rica y la Organización Europea Para la investigación nuclear Sobre la cooperación científica y técnica en física de altas energías Según el proyecto, establece un instrumento jurídico En el que plantea el intercambio de conocimiento en materia educativa Principalmente en campos relacionados con la física experimental y teórica Ingeniería de aceleradores y detectores Además de computación El Consejo Europeo para la Investigación Nuclear Llamado comúnmente por su sigla CERN Es el mayor laboratorio de investigación en física de partículas del mundo Situado en la frontera entre Francia y Suiza Entre la comuna de Meirín y la comuna de San Genis Pouli También los legisladores ratificaron a Jania Vega Como miembro propietario del Consejo de la Superintendencia de Pensiones Por un plazo de cinco años El presidente de la Asamblea Legislativa, Gonzalo Ramírez Zamora Realizó la instalación de las diferentes comisiones permanentes del Congreso La Comisión de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales Será presidida por Marlene Madrigal Flores Con la ayuda de Araceli Segura Bretana en la Secretaría Además complementan la conformación Julio Rojas Astorga, Dani Heiling Carcache Otón Solís Fallas, Javier Cambronero Arguedas Zuray Carbillo Guevara, Rafael Ortiz Fábrega y Johnny Leiva Badilla La Comisión de Económicos será presidida por Víctor Morales Zapata Y en la Secretaría estará Gerardo Vargas Varela Además en la Comisión estarán Maico Larce Sancho, Juan Rafael Marín Quirós Nidia Jiménez Vázquez, Epsi Campbell Bar Humberto Vargas Corrales, Natalia Díaz Quintana y Mario Redondo Poveda La Comisión de Asuntos Hacendarios será presidida por Paulina Ramírez Portugués Con Jorge Rodríguez Araya en la Secretaría Además estarán Rolando González Ulloa, Olivier Jiménez Rojas, Henry Manuel Mora Jiménez, Marcela Guerrero Campos, Francisco Camacho Leiva, José Ramírez Aguilar, Rosibel Ramos Madrigal, Otto Guevara Gut y Avelino Esquivel Quesada La Comisión de Asuntos Jurídicos será presidida por Juan Luis Jiménez Zucar Con Gerardo Vargas Rojas en la Secretaría Además complementan la conformación Loreli Trejo Salas, Carlos Arguedas Ramírez, Marvin Atencio Delgado, Marco Vinicio Redondo Quirós, Edgardo Araya Sibaja, José Alberto Alfaro Jiménez y Óscar López La Comisión de Asuntos Sociales será presidida por Ronnie Monge Salas y en la Secretaría estará Emilia Molina Cruz Además complementan la conformación Sandra Pisk Feinsilber, Mauren Fallas Fallas, Laura Garro Sánchez, Patricia Mora Castellanos, Luis Vázquez Castro, Carlos Hernández Álvarez, Carmen Quesada Santa María En gobierno de administración como presidente fungirá Silvia Sánchez Venegas y en la Secretaría estará Jorge Arguedas Mora Además en esta comisión están los diputados Marta Arauz Mora, Mauren Clark Clark, Carla Prendas Matarrita, Franklin Corella Vargas, Ligia Fallas Rodríguez, William Alvarado Bogantes y Fabricio Alvarado Muñoz El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir Si tiene alguna consulta sobre el Congreso puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr Además puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2 y 45 de la tarde de lunes a jueves En Youtube somos Parlamento CR En Facebook somos asamblea.legislativa.costarica Y en Twitter nos encuentra en arroba asambleacr ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!